¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No los he probado porque estos yo los tengo para maquillar a mis clientas, no es para mí Así que no sé qué tal es la cobertura Utilice el verde en el video, pero la verdad es que el verde es tan poco lo que se usa que no puedo decir qué tal la cobertura Pasando a baja cobertura tenemos este corrector, el de Maybelline, el Edge Rewind, que es un cobertor de baja, mediana cobertura El tono es el Light Pale, a mí no me funciona absolutamente para nada, pero a muchas les encanta Y por eso se los muestro como opción Este se puede trabajar, o sea, si tú quieres más corrector puedes utilizar un poco más Y así vas construyendo una capa un poquito más gruesa Y los otros dos que tengo, que yo considero que son de alta cobertura Son uno, el de Nature, que es súper pastoso, que viene en este formato Trae 10 gramos, sale así ¡Ay, salió mucho! Con eso ustedes tienen para cubrir como para 3 personas Tengo este, que es el de Lore Así quieren ver cómo yo aplico corrector, la diferencia y todo lo demás que yo les pueda contar Por favor, sigan viendo el video Yo utilizo este corrector Primero lo coloco así, como ya lo habrán visto en muchos de mis videos Yo lo coloco así, coloco bastante cantidad Porque, bueno, hoy día mis ojeras amanecieron brutales Porque ayer me dormí a las 4 de la mañana, tuve insomnio y no pude dormir Y me despertaron y quise grabarles este video aprovechando que tenía harta ojera Yo voy difuminando con mi dedito a toquecitos Así Y lo corro un poco hacia abajo, cosa que va a ir mezclando con el tono de la piel Y como pueden ver, bueno, ahí se ve clara la diferencia entre un ojo que tiene corrector y el otro que no Que tiene una zona muy oscura En el caso de que, no sé, ustedes tuvieran más oscura el tono de la ojera Podrían utilizar uno de más alta cobertura o podrían dar otra capa si gustan En este caso, como esta ojera está más pronunciada, voy a utilizar este para que vean la diferencia Esto es todo lo que yo voy a utilizar Ven que sube poco, pero por favor, quiero que miren cómo se esparce Esto es impresionante Yo encuentro que cubre muchísimo Y también lo voy a trabajar con el mismo dedito Y ya se nota menos, siendo que todavía no termino de difuminarlo Y voy a darle una segunda capa y lo difuminamos sobre él La clave de esto es difuminarlo bien Y como ven, ya ahí me veo más decente Acto seguido de esto, tomamos el polvo En este caso yo voy a usar el de Rimmer London Con una esponja de estas típicas que venden en cualquier parte En el líder, en el make-up Van a tomar un poquito el polvo así Y lo van a sellar Inmediatamente Porque la idea es que no se queden con las líneas de expresión marcadas Y solamente tapamos Y después de donde pusimos el corrector ¿Ven? Y ahí ya me veo más Mucho más decente En particular a mí se me marca bastante esta parte porque yo soy bastante flaquita Pero no es que ya no se vea oscuro Si ustedes quisieran cubrir rojeces o cosas así Entonces voy a tomar un poquito de corrector verde Y lo voy a colocar En mi manchita Sí que me veo extraña porque se ve verde, ¿cierto? A ver o no Pero por ejemplo los granitos típicos que aparecen ahí Ustedes tendrían que taparlos con un corrector verde Tengo unos granitos aquí en la nariz que no se ven mucho Pero los voy a tapar con el corrector verde Después del corrector tendría yo que utilizar base Entonces el verde va a hacer que se neutralice el rojo Y la base va a hacer que se tape el verde Por si acaso Entonces hay que difuminarlo bastante bien Cosa de que no se arrastre con la base Pueden difuminarlo también con una esponja así Es más rápido Pero si quieren que quede un poquito más concentrado Pueden utilizar esto Y ahora viene el momento de utilizar la base Que yo voy a utilizar esta Pero no la voy a grabar Porque el video que nos interesa es como tapar rojeces e imperfecciones Así que las pruebas ¿Cómo hacen para saber cuál es el corrector que va con su piel? Nunca lo prueben en la mano Porque obviamente el color de la mano nunca es el color de nuestro rostro Lo que yo hago que es lo que normalmente hacen las disque vendedoras Es que te prueban un poco en la mano ¿cierto? Yo lo que hago simplemente es cuando voy a comprar el corrector Toma lo que tengo ahí y lo coloco en la ojera Porque uno tiene que comprar algo que le vaya a quedar bien O sea cuando uno se va a comprar pantalones Puede probarse miles antes de pillar el pantalón Que aún no le va a quedar bien y nadie te mira feo Así que con el corrector, la base y todo lo que es maquillaje Que se pueda probar debiese ser lo mismo Aunque la vendedora las mire con cara de odio Ustedes tienen que comprarse algo que les vaya a quedar bien Y no lo que la vendedora les quiera vender Bueno chicas, ahora terminé mi maquillaje La verdad es que eso es en cuanto a ojeras e imperfecciones Es lo que yo les puedo contar de mi experiencia Lo que yo hago normalmente Yo no tengo acné ni esas cosas Así que eso yo no lo sé tratar No lo sé cubrir, no lo manejo del todo Tengo la teoría pero no la práctica Cualquier duda, sugerencia, comentario Me lo escriben por supuesto abajo Lo otro que les quería mencionar es que Varios youtubers tienen estas paletas grandes Genéricas que tienen como 16 tonos de correctores Que les encuentran bastante buenas Son chinas Yo el otro día estaba buscando en Vinecoins Por esas casualidades de la vida Y la pillé a 4 dólares 4 Lo pillé y quedé como No puedo creer que esto esté a 4 dólares O sea, cercano a los 2000 pesos 2500 Cuando acá lo venden como a 7000 Las tiendas que lo traen en Facebook Y como ahora cualquier persona puede comprar en Vinecoins Haciendo el asocio de Cuenta Root A la multicaja Y a Paypal Yo se los recomiendo Muchas niñas lo muestran Encontro que es bastante versátil Y son bastante buenos Así que les dejo el dato Para que no las hagan lesas Y no les cobren de más Todo lo que es relacionado con Vinecoins Es gratis el envío Llega a su casa Demora un mes y medio Aproximadamente Un mes, mes y medio No me pregunten Porque muchos me han preguntado Cómo es el tema de la multicaja Porque yo no tengo idea Yo compro en Vinecoins Con mi tarjeta Replay Pero busquen en la página de multicaja Que ahí debe aparecer todo Y la cuenta de Root Y Paypal Y todo lo demás Me despido de ustedes Espero que este video les haya sido de utilidad Muchos besitos a la María José Que fue la que me pidió La que me pidió este video Que los de besos Que estén súper bien Chao